La plataforma online Córdoba Shopping, puesta en marcha por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, ha sido galardonada con el Premio Progreso en la categoría de Economía, Innovación y Empleo, en el marco de la décima edición de estos galardones que han sido entregados hoy en el Palacio de la Merced. El objetivo de los Premios Progreso, organizados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, es reconocer las acciones emprendidas por los gobiernos locales en beneficio de la generación de empleo, desarrollo económico y mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos. El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha agradecido el premio que ha recogido la presidenta de Iprodeco, Ana Carrillo, y ha señalado que es una herramienta muy útil, que está ayudando a más de un centenar de empresas cordobesas a que puedan estar presentes en los nuevos canales de comunicación y de comercio. Hoy recuperamos estos Premios Progreso que nacieron aquí en Córdoba y que pretenden incentivar y además reconocer a todos los ayuntamientos que realizan esa importante labor de innovación para asegurar el desarrollo económico y social de sus municipios y mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Queremos incentivar y reconocer esa labor y queremos hacerlo con la presencia de las corporaciones locales. Como digo, es un día importante porque recuperamos estos premios, que es su décima edición. Estuvieron parados en los años anteriores, pero hoy aquí, donde nacieron en la Diputación de Córdoba, hoy los recuperamos. Al final, ¿qué es lo que pretendemos? Premiar la excelencia y la creatividad de proyectos nacidos bajo el paraguas del municipalismo. Y eso tiene mucho que decir, porque hablar de municipalismo es hablar de cercanía, hablar de poner en práctica esos proyectos de cara a los vecinos y vecinas de los pueblos. Cuando hemos presentado la décima edición de los premios pensábamos que no íbamos a tener tanta acogida, pero lo cierto es que se han presentado 106 proyectos de muchos municipios y fuera de la comunidad, con lo cual estamos muy contentos de la recepción que ha tenido y esperamos que continuemos aumentando cada año. En la gala han estado presentes, además de la presidenta de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, María del Mar Serrano, el director general de la Administración Local de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Fernández, y el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Sánchez. Gracias por ver el video.